Obra, el premio, desde mañana y hasta el domingo. El dato ya se lo apuntan y a comprar las entradas y a ir al teatro, a pasarlo muy bien con estos tres grandes de interpretación. Con una obra, es muy sugerente, y nos hace pensar. Yo leyendo la sinopsis y viendo de qué iba, es una obra que nos hace plantearnos cuál es nuestro límite cuando queremos conseguir algo, algo que es muy humano. Y aquí la liáis bastante parda, Ana. Totalmente, totalmente. Hablamos de dónde están los límites, dónde está ese momento en que te vas al otro lado. Y todo en clave de humor, con mucha comedia. Y bueno, acabamos de terminar temporada en Madrid. Nos ha ido muy bien, el público lo ha disfrutado, así que invitamos a que todo el mundo se sume aquí en Zaragoza. Claro que sí, que nos gusta mucho el teatro. Jorge, la culpa es tuya, bueno, de Martín, de tu personaje. Bueno, la culpa es de Martín. La que empieza a liarla. Es un personaje fantástico, es de estos personajes maltratados, que a mí me encanta hacer de estos personajes, que le van pasando cosas y cada vez lo tiene miedo. Y cada vez se le llama la cosa. Es un escritor, un tío íntegro, que no le gusta hacer. Pues es lo que escribe él, que no le gusta a nadie. No le gusta a nadie, ni al público, ni a crítica. Pero él sí. Pero él sí. Entonces él está convencido de hacer las memorias de un niño portugués, lo que a él le gusta. Y entonces, bueno, pues dice que no se vendería nunca, que nunca dejaría de hacer lo que él quiere, hasta que le ofrecen un poco de dinerito. Claro. Y entonces ahí empiezan a tentar la cosa. Es un escritor íntegro, que nunca aceptaría los servicios de un negro literario. Pero bueno, al final acabo aceptando una pequeña ayudita para llegar a plan. En fin, bueno, es un personaje maravilloso, torturado y machacado. Es que son los personajes bonitos para hacer comillas. Ese es el primer límite, que si salta o no lo veremos en la obra, el personaje que interpretas. Es también de María, que también entra ahí. Ella también juega, bueno, a ver hasta dónde soy capaz de llegar para conseguir exactamente el qué. Claro. Bueno, parece que yo me venda. Es que ella es una mujer, mira, me gusta el personaje mucho del de Virginia. Yo soy una editora y lo que me gusta muchísimo, porque la vida no me ocurre, es que es una mujer que manda mucho. Y a mí me gusta mandar, lo que pasa que no me gusta. María Barranco no manda nada, no me lo creo. Te juro, no lo que yo desearía. Vale. Y entonces, me gusta mucho. Y después de eso, porque tiene mucho poder, y después también, porque tiene un poquito de maraguá. Y eso también, me gustan las malas, siempre son muy divertidas. Aunque ella después es una mujer que se la va a ver, que tiene también su corazoncito. Pero ella va de dura, ¿verdad? Sí, los tres personajes. Si le da un poquito de caña, a ella, por supuesto, no la puede ni ver, porque no es que no te lo podemos destripar. Pero, bueno, sí, te voy a destripar. Él me ha abandonado por ella. O sea, que yo estoy contenta, como verás, no me cae nada bien. En la vida la adoro. Me va a caer bien. Pero la función Carla, cada vez que dicen Carla, se me atraganta. Claro, claro. Bueno, bueno, ahí se va avanzando la historia. Los límites empiezan siendo unos, acaban siendo otros, como en la vida misma, que nunca sabemos qué nos vamos a encontrar y hasta dónde somos capaces de llegar. Y en la vida nos encontramos situaciones muchas veces que nos ponen al límite y en esta tesitura. ¿Queréis que os comprometa un poco? ¿Os apetece? Yo sí. Yo he venido a eso. Sí, sí. Totalmente. Pues vamos a ello. Situación número uno. A ver. Y de 20. Ya está contestado. Ni te lo he pensado. No, no. Pero sucio, ¿eh? Sucio, eso te iba a decir. Yo no. Tú no. Venga, María. 500, una de 500. Dos. Hay billetes de eso y me lo preguntan. Dicen que sí, son moraditos, pero nadie los ha visto. No retiraron, no retiraron. Era una leyenda urbana. Ay, yo es que te quiero decir, soy muy... Este momento es catológico, gratuito. ¿Cómo se dice? No, no, no puedo. No puedes coger a alguien y te doy 10 euros. Yo te doy 10 y te doy 10 y te doy 10. Puedo mandar a un amigo de toda la compañía si me lo escoges. Pero está la escobita, la escobita, ¿no? La escobita. Haces así y... Y después lo tienes que limpiar. Yo ya te conmigo, no. Nada. Prefiero ser pobre. Este no sé cuánto era. De 100, de 100. Venga, pa'lante. Yo por 100, sí. Ya lavaremos la mano después, ¿no? Sí, hombre, y luego el lavado de dinero... Cariño, no, yo, hombre, me cambia la vida a la noche una buena monolota, una lote, o sea, un billete premiado, pero por 100 euros... La sensación luego de tener la mano sucia continuamente, como que no. Bueno, habrá lavado al lado del váter, ¿no? Pero, hombre, se lava luego todo. Vamos con otra situación. Venga, vamos. Venga, vamos a jugar. A mí como que la de mierda no me gusta. No, pero sí, no era cuestión de dinero. Era cuestión de saber si lo harías. A ver, venga, la siguiente. Esta es más trascendental. ¿A cambio de cuánto dinero dejaríais vuestra profesión? Yo, pues, la dejaría por poco. Fíjate que te digo, a mí la verdad es que lo importante es que... Me iba a poner intensa. Bueno, tú ya tienes una carrera dilatada. No, 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 por eso, porque... Pero que en esa fase lo bueno es, si tienes la suerte es como de trabajar en lo que te gusta, y entonces de repente dices, pues si no, ¿qué ocurre? Si no trabajas todos los días, no pasa nada. Ahora, si es un proyecto como el premio y aquí rodeado como estoy, yo ya te digo que no hay dinero en el mundo. Para que me digan que yo no lo haga. Pero te quiero decir que está muy bien también haciendo otras cosas. Uy, ya te digo que no. Yo con la familia, ¿sabes? Yo que tengo tres nietos. Viviendo la vida, sí. Sí, sí, ahora que viene el veranito, sí, tienes la posibilidad de estar en un sitio cerca del mar. Vale, pues venga. Yo sí. Acepto. Sí, sí. Yo me vendo barato. Si alguien quiere pagarme por dejarlo, yo lo dejo. ¿Vosotros? Yo no lo dejaría. Yo ni gratis. Yo tampoco. Ah, qué bonito. ¿Has visto la bonita conmigo? Venga, vamos con la última, que es más morbosilla. Y va más con la obra del premio. Anda. Tú imagínate que te enteras de una infidelidad de tu mejor amigo, tu mejor amiga, un familiar, pero a cambio de no decirlo, consigues el sueño de tu vida, que no sé, cada cual tiene el suyo. Y por el sueño de tu vida ni eso. Yo me entero de una infidelidad de un amigo que yo no se lo diría. Yo no se lo diría. Ah, que no, que no. Claro, yo por ejemplo, si tú me eres un infiel, pues que Ana no me diga nada. ¿Cómo te voy a dar yo ese disgusto? Ya ves, mi vida. ¿O cómo le voy a dar yo al novio de Ana ese disgusto? Es que la pregunta también... Claro, tiene... Porque tienes... En el sentido es que yo siempre digo, mira, que odio a la gente que es sincera. Yo soy sincera, no tú lo que eres. Es que digo las verdades. Es que yo no me puedo callar y yo tengo que decir, no, a veces una buena mentirquilla, una piadosa y tal, yo creo que eso está muy bien en la vida. Ya ves que el tema de los retos tiene... Ya sabes, hay que dar como mimitos y tal. Que Jorge me inicie con Ana, pues yo... Pues bueno, pues bueno, me he tirado, a que lo vea. Saltarse los límites, las líneas rojas que tiene cada uno, sí o no, para conseguir el que de eso trata el premio, desde mañana, ya hasta domingo en el Teatro Principal de Zaragoza con estos tres grandísimos... ¿A quién quiere esa pregunta también? No, era el cierre maravilloso porque me los tengo que despedir porque además aquí tenéis muchísimo que hacer, estaréis mañana. Tenemos que montar el decorado para mañana. ¿Hay que montar el decorado? ¿Hay que construirlo? Hay que montar el decorado, las luces, estamos... Que os esperamos en el principal. Sí, exacto. Os esperamos en el principal, por favor. A vuestros pies, millones de gracias.